Buenos días. El año pasado, desde la Concejalía de Fiestas, pensamos que sería interesante hacer un proyecto de diversas exposiciones, un ciclo de exposiciones dedicadas a nuestra patrona Santa María Magdalena. En ese ciclo se contemplaba hacer tres concretamente, una dedicada a la fotografía, otra a la pintura y otra a la escultura. La de pintura es la que hoy venimos a presentar. El año pasado, la verdad es que tuvo muchísima repercusión la exposición que hicimos de fotografía y este año pensamos que todavía va a tener más trascendencia debido a que muchas de las obras que se van a exponer se han realizado exclusivamente para esta exposición. La exposición se inaugurará el próximo 16 de julio a las 8 de la tarde, aquí donde estamos ahora mismo en el Centro Cultural Gómez Tortosa. Y tendrá una duración desde el 16 de julio hasta el próximo 3 de agosto, prácticamente los días que la casa está abierta, mientras la Santa está aquí en la localidad. Los horarios serán el horario que ahora mismo tiene el Centro Cultural Gómez Tortosa, de 9 a 1 y de 6 a 9 de la tarde. Los sábados de 10 a 2 por la mañana y el lunes 23 se abrirá de 9 a 1 de la tarde. Incluyendo ahí, mientras que he dicho, también los días de fiesta, que a lo mejor en días normales estaría cerrado, pero debido al motivo de la exposición estará abierto el Centro Cultural. Por mi parte, simplemente agradecer a todos los que han colaborado en esta exposición. Serán más de 15 obras las que se presenten, alrededor de las 20 obras las que se vayan a mostrar al público. Algunas de ellas, la mayoría, como he dicho, son inéditas, pero sí que hay, he hablado de una sorpresa, porque hay algún cuadro que está aquí en Novelda, que es por tenencia del Ayuntamiento, pero que la verdad es que no está expuesto de cara al público y se podrá contemplar en esta exposición. Simplemente dar las gracias a todos los que han colaborado, a todos los pintores y, por supuesto, también al comisario de la exposición, a Pedro Luis López Llorens, que ha sido un poco el artífice de montar y de un poquito contactar con todos los pintores, que llegó el año pasado y se hizo con todos los fotógrafos. Animar a toda la gente a que venga el día de la inauguración, a verla y, por supuesto, que se pasen a ver las obras, que la verdad es que van a gustar por la calidad de lo que estamos viendo ya y nada más, esperemos que sea del agrado de todos. Bueno, pues como muy bien ha dicho el concejal de fiestas, es la segunda vez que se organiza esta exposición, que es en realidad un homenaje a la imagen de nuestra patrona, lista desde la óptica de los artistas. En este caso, este año serán artistas más plásticos que el año pasado, son todos pintores. Y nada, yo creo que va a ser muy interesante porque va a ser una muestra muy variada. Hay cuadros de muy distinta factura de todas las técnicas. Hay óleos, acuarelas, pastel, dibujo, tinta, todas las técnicas pictóricas. Creo que hay una representación de cada técnica. Y son visiones muy personales. Hay cuadros de factura muy clásica y hay otros de factura muy rompedora. Yo creo que va a ser muy interesante para el público. Yo creo que va a gustar también este año. Hay alrededor de eso de 20 artistas. Y hay desde pintores que exponen casi por primera vez, gente muy joven, hasta gente que lleva un gran currículum expositivo. Y cuadros desde la visión más clásica de La Santa hasta la visión más moderna, más abstracta. Gracias. 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 Gracias.